Y bueno, ¿qué creen? También va a haber una fogata. Estaban haciendo canastitas, estaban haciendo flores de cempasúchil, también de papel china. ¿Qué dice la buena vida frijoles con arroz? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? En esta ocasión estamos visitando el Cerro de los Gilotes Tiernos. Y es que es precisamente aquí en donde se va a estar llevando a cabo una hermosa fogata en donde se van a contar historias de terror. Vamos a tener elotes, bombones, salchichas, todo lo necesario para asar en esa hermosa fogata. Y lo más importante, toda la actitud de Día de Muertos. Nosotros venimos desde Jalapa, Veracruz, a presenciar este hermoso evento. Y desde que llegamos, todas las personas se portaron muy, muy amables. Hay muchísimos niños que vienen acompañados de sus papás y todos ellos traen la mejor actitud para divertirse este fin de semana. Así que no se muevan de sus lugares, frijoles con arroz. Quédense a observar qué hermoso es este evento aquí en Gilotepec, Veracruz. ¿Se imaginan la idea de crear su propia canasta de Día de Muertos? ¿Hacer unas hermosas flores de cempasúchil con sus propias manos? Por si fuera poco, piensen en la idea de hacer un recorrido de terror y escuchar leyendas e historias alrededor de una fogata. Pues todo esto fue lo que nos ofreció el convite de Gilotepec, Veracruz. La güera ahorita está en la parte de atrás haciendo sus canastitas de papel china. Se encuentra con la tocina y rodeada de muchísima gente hermosa. No sé qué otra cosa están haciendo por ahí, pero estaban haciendo canastitas, estaban haciendo flores de cempasúchil también de papel china. En fin, muchas actividades este día de hoy. Hoy nos encontramos aquí en Gilotepec, es una comunidad cerca de Jalapa. Pero bueno, más o menos el recorrido más o menos duró como media hora. ¿Y qué creen? Por primera vez hice una canastita como esta, solamente que le falta lo más importante, que son los dulces. Ya eso lo vamos a poner en la casa porque también vamos a poner nuestro altar. Y bueno, ¿qué creen? También va a haber una fogata y me parece que van a dar elote, salchichas y bombones. No sé realmente qué van a dar, pero más o menos leí la publicación y eso decía. Y bueno, nos vamos a quedar a divertirnos un rato más. Toda esta zona de Veracruz se caracteriza por sus sembradíos de cempasúchil que adornan estas festividades de Día de Muertos. Aquí atrás de mí podemos observar uno de ellos. El colorido y el aroma es impresionante. Y aquí estamos frijoles con arroz con el buen fervor. A mí me causa mucha impresión su nombre porque no es muy común, ¿verdad? ¿Qué tal? ¿Listo para el evento? Sí, claro que sí. ¿Esperaban a tanta gente o no? Fue una sorpresa. Sí. Fue una sorpresa. Decíamos, no, pues va a venir mucha gente, como 15, 30 pesos. Estaban estimando pocas personas. Eran muchas, ¿no? Para nosotros 15, 30, pero ya que empezamos a ver que Jonás nos dijo que se venía todo el mundo. Sí, bastantes. Y nosotros nos enteramos por las redes sociales porque ahí vimos el anuncio. Entonces dijimos, bueno, estaría bien ir a darse una vuelta al evento ese. Sí, ¿ustedes de dónde vienen o cómo? Yo en lo particular soy de un lugar que se llama San Andrés Tuxtla, Veracruz. Desde allá vengo. Pero mi esposa viene de aquí, de Jalapa. Entonces ahorita aprovechamos que fue dominguito fervor para, pues, venirnos hasta acá a pasar un excelente momento. ¿Qué tal? Bien. ¿Listo? Todo bien. Excelente. Las historias de terror, ¿qué tal? Ahí van. ¿Eh? Sí, va a haber sorpresas también. ¡Órale, qué padre! Los historias de terror, sí. O sea que esto va a estar bueno. Va a estar muy bueno. Pues ya saben, frijoles con arroz, aquí nos encontramos en Jilotepec, Veracruz, en el Cerro de los Jilotes Tiernos. Y bueno, ahorita estamos en Jilotepec y ahorita van a poner una fogata y me parece que van a poner elote, salchichas, bombones y esas cosas. Ahorita estaba haciendo una canastita con papel china. La verdad, yo no sabía que se podía hacer tan fácilmente porque nada más nos tardamos como una hora, media hora, no sé. Hice una florecita, pero la florecita no era tan obligatoria que digamos. Y ahorita estaba haciendo un papel china. Aquí estamos con el buen César encargado de prender esta fogata. ¿Qué tal? ¿Costó trabajo? Un poquito, un poquito, es que está un poco húmeda toda la leña por como ha estado muy lluvioso los días. Sí, es que la leña está húmeda, frijoles con arroz. Y bueno, ustedes ya saben muy bien por anteriores videos que cuesta un poquito. Pero, ¿qué tal? Ahí estamos. Ahí vamos, ahí vamos. Ahí vamos, listo. ¿Cómo ves a toda esta gente hermosa, César, que se dejó venir de muchos lugares? Naholinco, Jalapa, todos los lugares cercanos aquí a Jilotepec. Oh, pues muy bien, muy bien. Qué bueno que se animan, qué bueno que se dan una vuelta por acá para ver qué salen de nuestras historias al ratito. Excelente, pues no se vayan. Vamos a quedarnos aquí a contar historias terroríficas. ¿Cómo se sienten, huerejas? Ya está cayendo la noche y se siente un poquito de frío, ¿verdad? Así es, yo me siento emocionada porque me gustan este tipo de aventuras. Sí, a mí me gustan mucho este tipo de aventuras también porque conocemos gente, comemos cosas, traemos botana, exploramos y pasamos tiempo en familia. Así es, aquí estamos. No estábamos al tanto de este tipo de eventos, pero lo vimos por redes sociales. Estaba yo navegando por internet en la noche y me di cuenta que iba a ver este tipo de plática, este tipo de charla aquí al lado de la fogata. Y dije, bueno, es buena idea venir o no, güera. Así es, y todo es muy creativo, muy dinámico. La gente es muy amable y se agradece. Y bueno, ahorita estamos aquí esperando a que esta fogata se prenda para quemar estos ricos bombones. Así es, todos en Jilotepec nos recibieron muy, muy amablemente. Jilotepec nos recibieron muy, muy amablemente. Jilotepec, Veracruz. Tierra de maizales y flores de Cempasúchil. Paraíso de tradiciones y misterios. Desde su antiguo templo, hasta sus tupidas veredas, este pueblo aún conserva la magia y misticismo de su historia misma. El cerrito, misterioso lugar enclavado en la sierra, en donde los antiguos pobladores observaron una luz resplandeciente. Llenos de curiosidad, decidieron subir a ver lo que pasaba. Al llegar a la punta del cerro, vieron una milpa de un verde reluciente. En el centro, flotaba una mazorca de oro, que a sus pies veían nacer un hermoso manantial. Cuenta la leyenda, que todas las personas que tuvieran algún padecimiento, eran sanadas al deber de aquellas aguas. Llenos de la mañana, ay qué bonito es volar, ay mamá, volar y dejarse caer en los brazos de una dama.